¿Con quién jugamos, chat? ¿Con Israel o con Luz? Con Luz, Luz parece tryhard Israel parece tryhard también, Israel, dime Ey, y si hacemos lo siguiente, chat Si ponemos a Luz y a Israel en un versus Y el que gane, ese juega Uf, eso es lo que vamos a hacer, oíste, eso es lo que vamos a hacer Luz, hoy, a la gente le gustó el pvp, voy, ok Let's go, a la gente le gustó el pvp ¿Tú sabes lo que vamos a hacer, Domi? Vamos a poner a Israel y a Luz a matar ese versus El mejor de cinco ese juega con nosotros ¿Qué tú dices? Oye Estamos activos, nunca estamos inactivos Si te pasas con el daku, te rompo activos Ey, ey, estamos en steam Soy como ya veneno, si te pasas te enveneno Perro vira lata, eres cucaracha Ahí este zapato y si te pasas te das plata Tus zapatos tienen hambre, le vas a dar calambre Tus zapatos tienen hoyito, este verdeito Ey, ey, ey Oh, de Voxify, ok, de Voxify entonces Vamos a hacerlo de Voxify Batalla de rap, el que gane juega en el trío Esto se va a descontrolar Y hasta yo estoy emocionado por ver esta pelea No sé, como que algo me dice como, coño, esto se va a dar bueno ¿Por qué tú lo vas a narrar? No, yo no lo voy a narrar porque yo voy a hacer que ellos se concentren y se partan su madre Vamos allá mi gente, aquí lo tenemos Uy, aquí lo tenemos Estamos viendo a Luz Luz está más traja de lo que yo imaginaba, te lo juro Uy, se le metió a la caja, acaba de fallar Pero hizo una doble edit y se cambió rápidamente Madre mía Ella sabe que no puede ir allá a saco Uy, escopetazo para Luz Oh, escopetazo Oh my god, la está colchando Y la acaba de ganar Buenísima Luz se lleva la primera pelea Para la historia de Aku haciendo PvP Yo no estoy haciendo PvP, chicos Yo estoy viendo a gente haciendo PvP No me fijé bien de quién es la pared Uy, 100 de daño Qué buen pick Madre mía Hay talento, chat Hay talento Solo falta apoyo Uy, escopetazo Buenísima de ahí Lo dejó estreñido Aquí lo vemos Se está jordeando la pared Le tomó un mini primero Ok, lo tomó con calma Cuidado que te puedes reemplazar a la primera Y tú lo sabes Efectivamente Le has reemplazado a la primera, chat Madre mía Hay uno ahí que está destrozando el teclado No sé cuál de los dos es Y aquí la tenemos Otro pick Tremendo escopetazo, loco Yo creo que las mecánicas de Luz Están un poquito por derriba Que las de Israel, eh Israel tiene ventaja con el pin Pero Luz tiene Uy, Dios mío Subiste eso Subiste eso Demonios Qué escopetazo Está haciendo un ASMR con el teclado Oh my god Uy, 57 Demonios Uy, escopetazo Aquí lo vemos Se le quiere meter a la caja 116 Acaba de cambiar la ola Aquí la vemos Usando un mini rápidamente Buenísima partida De parte de Luz Uy, aquí vemos Como hace sedición Aquí la tenemos Buenísima Está holdeando Escopetazo No lo conecta Aquí lo vemos De nuevo Otro Eric Uy, cuidado, eh Uy, Dios mío Oh my god, men Ya lo humilló Ya que juegue Luz GG Madre mía Qué tremendo versus, eh Israel ¿Qué tienes para decir Luego de haber enfrentado a Luz? Juega bien, juega bien Israel acaba de decir Que Luz juega demasiado bien, ok Y que no todo es el pin Aquí lo tienen desde Desde sus propias palabras Y tú Luz ¿Qué tienes para decir Luego de haber combatido Con tremendo jugador Como Israel Que tiene casi cero de pin? Pues que sí No todo es el pin Pero también es una ventaja Porque, o sea Ustedes veían que no podía Reemplazarle nada Todo era pix Desde mi punto de vista Luz sabía Que no tenía la ventaja Del pin Y lo jugó muy bien Porque estaba jugando Defensivamente Mientras él estaba Tratando de reemplazar Bueno Con todo eso dicho Muchas gracias a los dos La ganadora es Luz Y ya tú sabes Israel, hablamos, ok Dale, dale, hablamos Activo Activo